Sí, pero es que... Espérame. Hola. Este, yo vine a ver si tenías un rato y ver a la niña. Sí, sí, yo te dije, pero no sé, ahora no es buen momento, Juan Carlos. Por favor, Liana, nunca va a ser buen momento. ¡Desgraciado! ¡Miguelas! ¿Creiste que mi hermana no tenía quien la defendiera, verdad? ¡No te equivocaste! Tranquilita, ya, no, por favor, Miguel. ¡Fuérdame, señora! ¿Qué está pasando aquí?